Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Python. Hoy vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con temas que hemos venido viendo en todas las sesiones. Nos dice que una empresa de servicios requiere una aplicación informática para administrar los datos de personal. Y del personal se conoce DNI, apellidos y fechas de ingreso. Tenemos dos tipos de personales, que es contratado y personal de estajo. Podemos deducir que personal vendría a ser nuestra clase padre, quien tendría dos clases hijas, contratado y personal de estajo. Nos dice que el personal contratado tiene un sueldo básico y un porcentaje adicional. Su salario final entonces vendría a ser sueldo básico más ese porcentaje adicional. Y para el caso de personal de estajo, su salario depende del número de clientes captados por un valor fijo, 130 soles. Es decir, por cada cliente le pagan 130 soles. Si tiene 5 clientes, su salario vendría a ser 130 por 5. Y ahí nos pide hacer un menú de opciones donde podamos registrar el empleado de estajo, el empleado contratado, mostrar los salarios por empleado. Es decir, mostrar la lista de todos los empleados registrados, tanto el contratado como el estajo. Y finalmente tenemos la opción de salir del programa. Bueno, primero que nada importamos el data time. Del data time importamos la fecha, el tiempo y la fecha y hora. Porque recordemos que va a tener una fecha de ingreso. Ahora tenemos nuestra clase padre personal. Que le pasamos como argumento object. Recordemos que esta parte ya la hemos visto en la sesión número 5 en el video anterior. Nuestra clase padre vendría a ser personal. Por eso le pasamos object. Y en esta parte simplemente insertamos el constructor que tiene datos como DNI, apellido y fecha de ingreso. Tanto DNI, apellido y fecha de ingreso. Tanto personal contratado como personal a destajo van a tener estos valores. Y luego tenemos un método str. Para los que conocen Java sería equivalente al toString en Java. Y recordemos que fecha de ingreso, esta parte, va a tomar un valor o un formato de fecha. Que nos proporciona date. Que va a ser año, mes y día. Y nosotros queremos imprimirlo de una forma mucho mejor. Que sea día, mes y año. Es por eso que ponemos tres variables día, mes y año. Para almacenarlos. Y a continuación hacer la impresión en el orden que nosotros queremos. Que es día, mes y año. Nos tornamos todos los valores DNI, apellido. Luego tenemos un método calcular salario que está vacío. El cual va a ser implementado por las dos clases hijas. A continuación tenemos a nuestra primera clase hija, personal contratado. Indicamos que veredad de quien, de personal. Insertamos el constructor. Y como podemos ver en esta parte. Nos dice que aparte de DNI, apellido y fecha de ingreso. Tiene un sueldo básico. También insertamos el constructor de nuestra clase padre. Y al final solo inicializamos el dato propio de nuestra clase personal contratado. Que es sueldo básico. Y seguimos con la implementación del método calcular salario. Para este método básicamente tiene que ver condicionales. Pero también en esta parte lo cual es muy importante que ustedes entiendan. A ver, tenemos una fecha actual que va a ser a date.today. Es decir, fecha actual está capturando la fecha de hoy que es 29 del 10 de 2016. Y años transcurridos, quien va a hacer prácticamente la comparación. Vendría a ser el año de la fecha de hoy que es 2016. Menos el año de la fecha de ingreso. Imaginemos que hemos ingresado en 2014. Entonces restaría 2016 menos 2014. Vendría a ser dos años que estamos ya elaborando. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que comparar el mes. ¿Qué pasa si nosotros hemos ingresado en diciembre? Entonces, cumpliríamos dos años recién en diciembre. ¿No es cierto? Cumpliríamos dos años. Entonces, si el mes es mayor, en realidad no tenemos dos años elaborando. Recién en diciembre vamos a cumplir. Es por eso que se resta el año transcurrido menos uno. ¿Y qué pasa si el mes es igual? Entonces nos vamos al día. Y hacemos la comparación del día. Imaginemos que nosotros hemos ingresado en diciembre, no, en octubre, pero el 31. Entonces, el 31 recién cumpliríamos dos años. Por eso es también que se le resta. Este ejemplo, recuerden que les dije que hemos ingresado, que estamos tomando como ejemplo que es como si hubiésemos ingresado en 2014. Ahora, simplemente lo que viene a hacer es la comparación. Y el salario final vendría a ser el sueldo básico. Imaginemos que es 1200, ¿más quién? Más el 5% de 1200. Ese vendría a ser. Al final retornamos el salario. Aquí muy importante, al final, también utilizamos el método CTR, lo cual nos va a permitir simplemente a través de esta palabra reservada, super, traer al método del padre que nos muestra los valores tanto de DNI, apellido y fecha de ingreso. Y ya no es estar poniendo nuevamente DNI del empleado contratado, apellido del empleado contratado, sueldo básico del empleado contratado. No. Aquí ya simplemente llamamos con la palabra super al método. Y al final le agregamos simplemente el método adicional que le pertenece a la clase personal contratado, que es salario. Luego tenemos nuestro personal de destajo, que es mucho más sencillo. Que básicamente el salario se calcula por el número de clientes captados, porque en un valor fijo que es 130. Luego, como pueden ver, esta parte es lo mismo que esta parte. Ambos pueden utilizar, como ambos son clases hijas, que heredan de personal, ambos están permitidos a utilizar los métodos del padre. Ambos utilizan el método del padre, pero tienen distintas implementaciones. Ojo, son iguales, pero... Los métodos son iguales, pero tienen distintas implementaciones. Eso se llama sobrescritura de métodos. Podemos utilizar el mismo método, pero tener distintas implementaciones. Ahora simplemente para terminar nos quedaría el menú de opciones. Que es la parte más grande, pero a la vez más sencilla. En este caso hacemos una función menú, que nos va a pedir, en este caso, en el menú de opciones, nos va a decir que... 1. Agregar personal de destajo. 2. Agregar personal contratado. 3. Mostrar personales. 4. Salida. Y... ¿Qué pasa? Si es igual a 1 o igual a 2, como podemos ver, tanto personal contratado como personal a destajo, ¿Qué pasa? Tienen un DNI, tienen un apellido y tienen una fecha de ingreso. Ahora, ¿Cuál es lo que diferencia? Si personal... Si opción, perdón, es igual a 1, pues tiene un número de clientes. ¿No es cierto? Tiene un número de clientes. Y... Si personal es igual a 2, aparte que se va a registrar toda esta parte, pues tiene propio DNI, que es un sueldo básico. Y simplemente que en esta parte vendríamos a crear el objeto de tipo personal de destajo. Y si es igual a 2, en este caso vendríamos a crear el tipo de personal... A ver, veamos. Contratado. Y le pasamos los parámetros. Recordemos que DNI es DNI, en esta parte lo vemos, que va a ser ingresado por teclado. Y toda esta parte prácticamente está almacenada en una variable fecha de ingreso, que tiene el formato DATE. Es por eso que simplemente le pasamos la fecha de ingreso. No estamos pasando día, mes ni año. Eso es lo que nos permite al importar DATE. Si eso es igual a la opción 3, donde tenemos que mostrar, simplemente vamos a recorrer... Me olvidé de decirles que también se almacena... Lo agregamos en una lista. ¿Para qué? Para poder recuperarlos. Para recuperar todos los datos. Simplemente cuando ya machucamos la opción 3, o elegimos la opción 3, perdón... Recorremos con un for para mostrar todos los personales y sus salarios. Y finalmente, si nosotros ingresamos el número 4, pues es la opción salir, nos dirá programa terminado. Y si ingresamos un valor distinto a todo lo anterior, pues nos dirá digite una opción correcta y nos devolverá el menú para volver a ingresar una nueva opción. Ahora sí, con todo esto, veamos cómo funciona. Ahí está. Nos está llamando la función. Esta parte. La función menú. Y nos dice que... Agreguemos personal destajo, agreguemos personal contrajo. Vamos a agregar primero un personal a destajo. Nos pide su DNI. Vamos a ponerle un número cualquiera. Nos pide un apellido. Vamos a ponerle Sánchez. Nos pide un día. Imaginemos que ha ingresado un 12 de julio de 2013. En este caso, como pueden ver, como hemos hecho la opción 1, nos pide aparte de los tres valores en comunes que tienen ambos personales, que es propio del personal a destajo, que es la cantidad de clientes. En este caso, vamos a ponerle 5. Ahora, vamos a agregar un personal contratado, que es la opción 2. Como pueden ver, personal contratado también tiene un DNI. Tiene un apellido, que vamos a ponerle... Kisper. Tiene un día, vamos a ponerle 20, 29 del 11 del año 2003, 2004. Y como pueden ver, personal contratado tiene un sueldo base. Ya no nos arroja, como esta parte, cantidad de clientes. Perdón. Sino un sueldo base. Vamos a ponerle 1.200. Y a continuación, vamos a hacer un mostrar personal. Como pueden ver, aquí están. Ahí están los personales. En este caso, tenemos el personal contratado. Es Kisper, su DNI ahí está. Fecha de ingreso fue el 29 del 11 del 2004. Y su salario final vendría a ser... 13 más 80... 1.380 soles. Pero en realidad, su salario va a ser a 1.200. ¿Se está sumando quién? Se está sumando uno de los porcentajes que hemos calculado. En este caso, si ingresó 2004, a 2016 vendrían a ser prácticamente... ¿Cuántos años? Vendrían a ser 12 años. ¿No es cierto? 12 años. Si es 12 años, digamos que estaría entrando más o menos por esta parte. Por esta parte. Ustedes lo pueden comprobar. A ver. Luego viene un personal a destajo. Que básicamente, su sueldo vendría a ser número de clientes por 130. En este caso, le ingresamos 3 clientes. Sería 3 por 130, que vendría a ser 650. Exacto. Como pueden ver, ahí está todo bien bonito. Y muy importante el tema de la herencia. Que nos permite utilizar un mismo método, pero hacer distintas implementaciones. Nos ahorra mucho código. Como pueden ver en esta parte. Ya no estamos diciendo que ingrese DNI, ingrese APID, o fecha ingresa. Simplemente llamamos y ya está. Muy importante el tema de la herencia en Python, chicos. Ahora vamos a hacer, digamos que... Uy, nos olvidamos de ingresar una opción. Entonces, ¿qué nos dice? Digite una opción correcta. A ver. Ingresamos un número fuera de valor 7. Digite una opción correcta. Ingresamos una letra. Digite una opción correcta. Y ponemos 4... 3, perdón. Ponemos 4 ahora y nos dice programa terminado. Terminado. Como pueden ver, chicos, el tema de herencia y polimorfismo es muy importante en el tema de la programación. Porque nos permite un desarrollo rápido y sencillo. Bueno, chicos, me despido y pues espero que este video sea de gran ayuda para ustedes, ya que contiene mucha información. La lógica muy importante que ustedes la entiendan. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Dándoles un adelanto que ya prácticamente en la sesión 6 de Python, estaríamos entrando a lo que es interfaces gráficas con TechIntel. Estaríamos resolviendo ejercicios, haciendo pequeñas aplicaciones y ya utilizando interfaces gráficas. Luego de interfaces gráficas, pues ya vendría con conexión a base de datos. Muy importante. Bueno, chicos, nos vemos en un siguiente video.